Hola amigos, bienvenidos a este tutorial. En este tutorial vamos a ver cómo cambiar el color de un link en CSS. Bueno, voy a abrir lo que es mi editor. Yo voy a usar el editor de Visual Studio Code. Ustedes pueden usar el editor que más se acomoda. Para aquellos que no lo tienen, lo quieren instalar, pueden venir aquí a Visual Studio Code, entrar a página oficial, descargarlo desde aquí, instalarlo como cualquier programa de Windows. Es ligero, es gratuito y aparte pueden instalar muchísimos plugins. Pero una vez hecho esto, abren su editor preferido, crean la carpeta. Yo voy a ponerle aquí de nombre, una carpeta que se nombre página, arrastro hacia mi editor. Espera unos segundos. Y aquí voy a crear un archivo index, ¿no? index.html. Espera unos segundos. Va a crear un archivo index.html, que es mi archivo raíz, ¿ok? Se recomienda siempre que el archivo raíz de su proyecto se llame index.html. Vamos a crear una estructura básica de un archivo HTML5. Para aquellos que están en Visual Studio Code, ya viene con M de integrado. Lo que significa que si nosotros ponemos HTML, elegimos el del medio. Le podemos dar clic con el mouse. Y con eso, ya estaría creando una estructura básica de un archivo HTML5, ¿ok? Entonces, es la ventaja de usar lo que sería Visual Studio Code. Aquí yo lo voy a nombrar como link. Ustedes lo pueden nombrar como gusten. Y para aquellos que están en otro editor, bueno, si es necesario que pausen el video y copien lo que es la estructura básica. Si no encuentran el atajo, que pueda completar esta parte, ¿ok? Bueno, una vez hecho esto, bueno, vamos a abrir nuestro archivo. Vamos a venir a nuestra carpeta. Entramos, le damos doble clic. Y pueden ver como ya se abre nuestro archivo que estamos aquí creando. Aquí pueden identificarlo porque dice link. Podemos crear un h1 que diga un hola. Pero cada vez que vamos guardando, con control y eso guardamos. Tenemos que recargar y ver nuestros cambios. Si están en otro editor, bueno, va a tener que ser de esta forma. De igual forma, si no quieren instalar la extensión que les voy a recomendar, va a tener que ser de esta forma. Recargar en cada cambio. Pero les recomiendo una extensión, la cual se llama Live Server. Vamos a venir aquí a donde dice Extensions. Vamos a poner Live. Y vamos a elegir esta que dice Live Server. Le vamos a dar en Install. Va a venir aquí una parte que dice Install. Espera unos segundos. Regresan a su archivo index. Le dan clic derecho al ratón y debe de aparecer esto. OpenWilive Server o Stop Live Server. Estas dos indican que el plugin ya se instaló. Vamos a darle en el primero. OpenWilive Server. Esperamos unos segundos. Y va a crear un servidor local. La ventaja de esto es que cada vez que nosotros venimos creando un h1 que diga un hola, por ejemplo. Control S para guardar. Cada vez que nosotros vamos guardando, control S. Se va refrescando nuestra página y vamos viendo ya nuestros cambios. Esto es muy útil para agilizar el desarrollo. Se los recomiendo. Y bueno, vamos a crear lo que sería un link. ¿Ok? Y a cambiar el color del link con CSS. Aquí, bueno, vamos a crear un archivo independiente. Vamos a poner un archivo que diga style.css. Y vamos a vincular este archivo independiente de estilos directamente en mi HTML. Vamos a hacer de esta forma, link. Vamos a poner style. Y con esto ya estamos vinculando ese archivo de CSS a nuestro archivo HTML. Ahora vamos a crear nuestro enlace. El enlace se crea de esta forma. Y aquí podemos poner el nombre que queremos. Visual. Visual. En este caso yo voy a hacer un ejemplo con la página de Visual Studio Code. Voy a copiar el URL de Visual Studio Code. Y lo va a pegar en el HRF. Con esto ya mi link está funcionando. Si le doy clic me lleva a Visual Studio Code. Pero nosotros lo que queremos es cambiar ese color y todo el diseño de ese link. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos de la siguiente forma. Vamos a ponerle una clase a este link. Al cual se llama marlink. Visual. OV. Este nombre de esta clase es opcional. Ustedes lo pueden poner como gusten. Voy a copiar este nombre. Link-V. Recuerden. El nombre de la clase que es esto. Lo pueden nombrar como gusten. Yo lo puse así nada más para identificarlo. Voy a mi archivo de estilos. Voy a poner punto. Y mando a llamar a esa clase. Abro y cierro llaves. Y aquí ya es cuestión nada más de darle diseño. Por ejemplo. Podemos poner el color. Con eso cambiamos el color del link. A un color agua. Vamos a ponerle un color verde. Para que se vea bastante. Y ahí pueden ver como ya está cambiando ese color. Inclusive no se alcanza la presión muy bien. Ahí ya se está cambiando. Con color cambiamos el color. Puede ser un color RGB. O puede ser un hexadecimal. O un RGBA. Ok. Un RGBA. Pues si recuerden que nada más lleva transparencia. Un RGBA puede ser de este color. Inclusive Visual Studio Code. Aquí les ayuda a elegir algún color. O como les comento. Puede ser hexadecimal. Si es hexadecimal. Recuerden que con esta propiedad. Y listo. Ok. Yo lo voy a dejar como estaba. Porque con eso se fue bastante bien. Pero con eso cambiamos el color del link. En CSS. Ok. Estaría funcionando de esa forma. Recuerden que para. Que de esta manera. Si quieren que se abra. En otra pestaña. Tiene que ser. Aquí directamente. Voy a. Voy a dar un pequeño salto. Voy a poner target. Plank. Y con eso ya estaríamos. Nos estaría mandando en otra pestaña. A esa página. Ok. Pero así cambiamos el color. De link. En CSS. Ahora si ya quieren darle más estilos. Etcétera. Pues de esa manera se puede hacer. Pero aquí ya tendremos que poner. Por ejemplo. Este. Text decoration. Por si no quieren. Esa línea de abajo. None. Aquí podremos poner. Inclusive un background color. Un poquito más fuerte. Podremos ponerle. Inclusive un padding. Que diga. 15 píxeles. 35 píxeles. Izquierda y derecha. Pueden ver. Como ya cambió. Nuestro estilo. Ok. Aquí vamos a ponerle. Un poquito. Diferente. Vamos a ver. Ahí está. Ahí se nota mejor. Y así es como cambiamos. Ya el estilo del enlace. Ahora recuerden. Que. Los enlaces. Son de tipo texto. Como pueden ver. Aquí como que no se está respetando. Bien el padding. Para hacer que se respete. Bien el padding. Tenemos que poner. Una propiedad. Que se llama. Display. Inline block. Y con eso ya toma mayor forma. Nuestro enlace. Tiene que ser. Display inline block. Porque con eso convierte. Nuestro texto. Como un tipo bloque. Y ya podemos aplicar. Bien el padding. Y el margin. Ok. Y aquí ya podríamos poner. Por ejemplo. Margin top. 35 píxeles. Y ya pueden ver. Cómo se separa. Si no tuviéramos. Este de display block. No se separa bien. Entonces. Aquí es como ya vamos. Dándole forma. A ese enlace. Y pueden ver. Que sigue funcionando. Ya como un enlace. Ok. Inclusive pueden poner un hover. Pueden poner aquí. Por ejemplo. Hover. Como cerramos llaves. Pues aquí podemos cambiar el color de fondo. Cuando pase el mouse. Por ejemplo. El color más oscuro. Y pueden ver. Cómo ya funciona. Entonces. Es así como nosotros. Podemos cambiar el color. O la apariencia de. De lo que sería. Este enlace. Espero les haya servido. Como les comento. Si tienen. Hay alguna duda. Pueden pausar el video. Aquí les dejo. La referencia. Pueden pausar el video. Y copiar. Si se quedaron detrás. Pero así es como nosotros. Cambiamos el color. De un enlace. Ok. Espero les haya servido. Como les comento. No se olviden. Suscribir al canal. Y gracias por ver el video. Bye.